¡Pieter! ¡Madame! ¡Pieter! No, pero ¿cómo hago para que acepte? A menos que él mismo la encuentre. Sí, eso es. Voy a dejarle mi joya más cara en algún lugar para que él mismo la encuentre. Eso es. Perfecto. A ver... Ay, ha pasado tanto tiempo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ahora sí, me puedo ir tranquila. ¡Pieter! ¡Madame! Ay, Peter. Ay, te extrañé tanto, tanto. Y yo a usted. Apenas me enteré de la canalla. Tomé el primer avión y dice, aquí estoy. Gracias, Peter. Gracias, Peter. ¿Qué es, madame? Me refiero a que atiende a los Montandán y a mí de la misma manera. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Cómo se atreve ese Judas? No te preocupes, Peter. Acabas de llegar. Debes de estar cansado. Me dormí en el avión. Entonces tomemos desayuno juntos. ¿Cómo no? Deja tus cosas y vienes. Ya, cómo no. Voy a dejarlo. Te extrañé tanto, tanto. Mi lugar siempre será a su lado. ¿Pito? Ay, Pito. ¡Pito! Pito, cuando doña Francesca me lo contó no lo podía creer. Volviste, Pito. Qué lindo. ¡Suéltame, Judas gordo! Ay, Pito, por favor. Yo tratándote con todo amor y cariño y tú me tratas así, no es justo. Ya me enteré que estás dobleteando, sirviendo a Madame y a esa rata. Ay, Pito, pero yo soy el mayordomo de esta casa. Tengo que servir a todos los que están en esta mansión. ¿Por qué? ¿Ella te ha dicho algo? ¿Me va a despedir? Agradece que es una mujer de noble corazón. No te preocupes, Pito. De hoy en adelante solamente la voy a servir a ella y a ti. ¿Está bien? Más te vale. Y también viene a avisarte que el desayuno va a estar servido en cinco minutos. Voy volando como un colifiri. Permiso. Primero tengo que atender unos asuntos. Debe ser Frank. ¿Tú qué haces aquí? Lo mismo te pregunto, rata inmunda. Oye, no me faltes al respeto que esta es mi casa. Esta nunca será su casa. Ahora, lárguese y deje de atormentar a madame. ¿Pero quién eres tú para darme órdenes, mucamo inservible? Soy quien la protege de esas bandijas como usted. ¿A quién vas a proteger tú? Lo que a ti te preocupa es que Frank y yo retomemos nuestra relación. No hables andeses. Tú quieres que te deje el camino libre con mi exesposa, ¿no? Acuérdate que yo sé tu secreto. Lo reto a un duelo. ¿Duelo? Hace tiempo debimos arreglar esto como los hombres. Oye, ¿tú dónde crees que estás, viejo Senil, en el viejo oeste? Por favor, retírate de mi cuarto. Lo espero a las tres de la tarde frente a la casa. Como no vaya, será el cobarde más cobarde de la historia. O mejor dicho, será catalogado como la rata más rata. Mariso Moratti. 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 ¡Gracias!